Pues vienen cambios importantes para la humanidad, cambios que se avecinan a la voz de ya y tú tienes que tener preparado tu cuerpo biológico, tu cuerpo mental, tu cuerpo energético, tu cuerpo emocional para que realmente se produzca este ensamble y déjate de egos y déjate de estar buscando pelotudeces y críticas en los otros porque si estás mirando afuera no vas a ver lo que está pasando por ti. Los efectos que se van a vivir en esta temporada de eclipses y todo el proceso energético es muy potente. Realmente te está mostrando partes de ti que tú no has resuelto. Entonces empiecen a darse cuenta de todo lo bueno porque este es un momento de bajar ese nivel de autoexigencia y de crítica y de verlo todo en negativo para empezar a valorar desde la gratitud que sí tengo. Entonces estas energías son muy poderosas y si tú te pones en la realidad o en la línea de tiempo negativo eso va a traer exacerbado más de lo mismo. Pero si tú te pones en la línea de tiempo en lo positivo vas a atraer muchas bendiciones a tu vida. Es el momento donde está habiendo una gran purga a nivel planetario y todo esto que está en el campo etérico si tú no te sales de toda esta situación pues te vas a contagiar porque esto está en el medio ambiente a todo lo que da.